Hola a todos, en este vídeo voy a comentaros cómo sería la construcción de un pequeño lavaojos de construcción casera para, en caso de que tengamos algún tipo de accidente, que hayamos estado, por ejemplo, taladrando el techo, rascando la pared, quitando pintura y demás, y nos haya caído alguna mota de porquería en el ojo, antes de que dicha mota o dicho polvo inflame el ojo y el problema vaya más, pues lo que se suele hacer es aplicar agua en el ojo para lavar el mismo. Es un sistema que utilizan las empresas, por ejemplo, empresas que utilizan productos químicos, empresas que utilizan o que realizan cortes, conserrín, porquería y demás, talleres mecánicos, el tema de tener un lavaojos para estos pequeños accidentes que se puedan producir es bastante útil. El lavaojos usado en industria sencillamente son dos pequeños chorros, una especie de fuente que la accionamos con el pie o con una palanca y emite agua en posición vertical. Agua que no sale a presión, que sale a muy baja presión, por lo tanto nos permite poder lavar el ojo. A nivel casero, para los pequeños accidentes que podamos tener o padecer, pues nos puede ser la ayuda. ¿Cómo lo haríamos? Pues sencillamente tenemos que tener instalado un grifo que tenga aireador, como sería este. Tenemos que buscar un aireador que no sea metálico. Este del grifo es metálico, pues por lo tanto necesitamos un aireador de plástico. El aireador de plástico es 100% plástico, por lo tanto podemos agujerear con ayuda de una tijera, de un cuchillo, de un cúter, un pequeño agujero en la parte central, ya que si el aireador fuera metálico se nos partiría la rejilla, lo deformaríamos totalmente. Ya digo, al de plástico le hacemos un pequeño agujero, introducimos hasta la segunda rejilla que tiene el aireador una pequeña manguerita, en este caso es manguera de uso en piscinas, de uso en cloro. Podéis utilizar también cualquier tipo de manguera de goma o flexible, de las que venden en la ferretería. Lo único es que la manguera sea estrecha y nos permita un caudal pequeño de salida. Los aireadores en los laterales llevan unas salidas de seguridad para evitar que si el aireador se atascase tuviéramos salida de agua, o sea, para favorecer la salida de agua. Estas salidas laterales, que nos perderá agua el aireador, debemos taparlas. Yo lo que he hecho es taparlas con un poco de cinta aislante, para no atascar completamente el aireador. Monto el mismo en su soporte y ya estaría a punto para utilizarse. Solamente hay que montarlo en el grifo. Bueno, no lo he comentado, se me olvidaba, para sujetar el tubo al aireador, lo que he hecho es utilizar pegamento de dos componentes, el más barato que encontréis en la ferretería o en los bazares chinos, yo siempre suelo utilizar el más barato que encuentro. Y nada, lo dejamos secar y una vez que esté seco, el conjunto está listo. Si queremos reforzar un poco más el tubo con el aireador, echándole una gota de superglue, de pegamento de secado instantáneo, pues siempre será mejor y evitaremos que el mismo se suelte, ya que la fricción que hace el tubo con el aireador, el tubo es muy fino y tiende a soltarse el mismo. Pues nada, lo pondríamos en el grifo, el grifo ya tiene la goma del anterior aireador, no la he quitado, y sencillamente buscamos el punto de la rosca, que a veces tardamos más o tardamos menos en encontrarlo, en esta no he encontrado la primera, cosa que en pruebas anteriores que he realizado no me ha pasado, apretamos todo lo posible el aireador, tampoco me importa que nos pasemos, y sencillamente abrimos despacio el grifo. Tal como veis, tan solo tenemos que abrir el grifo, apenas nada, y ya tenemos un chorro que nos permitiría aplicar la cara y poder lavar el ojo con facilidad. Si damos más presión, pues claro que el chorro subirá más, y si damos menos, pues el chorro funcionará con muy poquita presión. Pues nada, espero que este pequeño engendro o este pequeño elemento os pueda servir de ayuda, mejor dicho que no lo tengáis que utilizar nunca, que no os haga falta, pero bueno, que si alguna vez os hiciera falta, pues ya sabéis como se puede hacer un pequeño aireador, un pequeño lavaojos. Pues nada, un saludo para todos, y que sigáis visitando los vídeos, fue para tú mismo.